Se va a proteger agachando o agarrar mi cuello, por eso él se agarra, entonces cuando intenta agarrar mi cuello, aquí, así dice, perfecto. Ahora aquí. ¿Percibe? Sí. El pie está aquí, para él salir es más difícil. Entonces, ¿está aquí? No puedo, no puedo llegar. Ahí va. Ese es el peligro, porque rompe la rueda. ¿Percibe? Aquí, ¿no ves más? Sí, sí. Sí, sí. Lo hace aquí, con este cuello, yo quito el apoyo de la pierna, pero aquí se está. Esta pierna. Sí. Sale y es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Y esta panca con el colbra, ¿no? No lo digo. Sí.